Bueno, tras este pequeño problema técnico, que siempre forma parte del directo, comenzamos. Comienzo mi intervención. Bien, como saben, el descubrimiento de la dama fue un hallazgo casual que se produce el 4 de agosto de 1897, como también y como comentaba la directora, fue ciertamente casual que el arqueólogo Pierre Paris se encontrara a los pocos días en la zona y reconociendo de inmediato la extraordinaria calidad de esta obra, iniciara con mucha diligencia y en todas las gestiones para que fuera adquirida por parte del Museo del Louvre. De forma que el día 30 de agosto de ese mes ya la dama estaba rumbo a Alicante para embarcar a Marsella y de allí al Louvre. En el Museo del Louvre permanece hasta 1939, cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial, la pieza es trasladada al Castillo de Montabán. La salida de la dama de España, su venta legal, tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de una legislación protectora del patrimonio arqueológico español, que finalmente se materializó con la Ley de Excavaciones de 1911. Mientras tanto, en el Museo Arqueológico Nacional, bueno, pues para llenar esta ausencia, este vacío, en el discurso museográfico, lo que se va a instalar desde 1916 es la réplica de Ignacio Pinazo, que a su vez va a ser presentada en distintos montajes. Es en 1941, cuando la dama regresa a España, si bien tenemos constancia… Ah, sí, sí, el micrófono no, o me acerco. Es, no sé por qué… Es en 1941, cuando la dama regresa, aunque tenemos constancia de dos intentos previos de recuperación, en 1928 y 1935. Vuelve en ese contexto de permuta, de intercambio de bienes culturales entre Francia y España. Las piezas que vuelven a España son la dama, junto con también un interesante conjunto de esculturas ibéricas de medio y pequeño formato, que procedían de Elche, Osuna, Agost, las coronas de Guarrazar y la inmaculada de Murillo. Y a estas piezas se acompaña de una especie de donación o regalo que hizo Petén, que son los documentos conocidos como los legajos de Simancas. Y a Francia marcharán el retrato de Mariana de Austria de Velázquez, el retrato de Antonio Covarrubias del Greco, así como unos dibujos del siglo XVI y un tapiz de Goya, un poco no como compensación a la negociación fallida que hubo sobre el regreso de la tienda de Francisco I. Los bienes arqueológicos que formaban parte de esta permuta, poco a poco se van a ir integrando en la colección estable del Museo Arqueológico Nacional. Este primer lote de esculturas ibéricas de mediano formato se incorpora al museo en 1941, las coronas en el 43 y ya es en el 71 cuando la dama deja el prado y se incorpora al museo. Por supuesto, la dama desde su incorporación se ha instalado en distintos montajes, bueno, pues fruto de la evolución y las reformas museográficas. En la imagen pueden ver una fotografía del 54 con el montaje de Navasquez, donde todavía tenemos la réplica de Pinazo, pero ya con una museografía mucho más minimalista que las precedentes, que eran bastante más abigarradas. Y ya en el 72 tenemos esta imagen de la dama, por supuesto, siempre ocupando un espacio muy distinguido, destacado, acorde a su relevancia. En la década de los 70, cuando se producen las reformas de Martín Almagro, y vamos hacia una mayor contextualización de las piezas, pueden ver ya en el 75, como en la imagen, junto a la dama de Elche, está la dama de Baza, pero ya acompañada por su juar funerario. Pueden también ver la presentación en 2006, y por último, su presentación actual en la sala 13, dedicada a protohistoria, tras la profunda reforma integral que ha sufrido el museo entre 2008 y 2014. Bien, esta reforma, en ella se hizo un importantísimo esfuerzo económico, en infraestructuras y equipamientos, todo con un fin de mejorar la accesibilidad del público, en todos los sentidos, y ya se dota la dama de una vitrina especial, diseñada exprofeso, que cuenta con una plataforma extraíble, de forma que podemos acceder a la superficie de la pieza para su estudio, sin tener que proceder a su manipulación directa. Y, por supuesto, pues todos los requerimientos necesarios para garantizar una perfecta preservación a nivel de seguridad, climatización, iluminación filtrada, un diseño óptimo del espacio, y también contamos con un triple sistema de control y registro de condiciones ambientales. Bien, la dama, sin duda, es un bien absolutamente extraordinario. Su descubrimiento cambió la percepción de la cultura ibérica, rápidamente se convirtió en todo un símbolo de identificación de lo nacional, de lo hispánico, y, por supuesto, ocupó ya un lugar importante en el imaginario colectivo. Sin embargo, yo quiero recalcar, sobre todo en nuestra sociedad actual, que estamos tan rodeados de imágenes, las imágenes están omnipresentes, pues sí que quiero recordar que los bienes culturales de origen arqueológico son esencialmente materia, son objetos físicos reales, muchas veces muy transformados respecto a su apariencia original, y la dama, por tanto, es un objeto material, es un objeto físico, con una caracterización física y química muy concreta. Lo que hoy sabemos de la dama con certeza lo podemos saber gracias a numerosos análisis y estudios científicos que se han llevado a cabo esencialmente a partir de los años 2000, y además en el que han participado instituciones tanto españolas como francesas, pues puedo decirles el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, es decir, que lo que conocemos hoy de la dama es fruto no de un esfuerzo individual, no de investigadores individuales, sino de un importante esfuerzo de investigación colectivo desarrollado en el tiempo y que, por supuesto, supera nuestro ámbito nacional, es decir, es un contexto de trabajo internacional. Entonces yo creo que estamos muy agradecidos a nuestros colegas franceses por sus aportaciones. ¿Qué sabemos de la dama? Pues se trata de una obra tallada en caliza micrítica, de origen fosilífero, seguramente contó con una preparación de yeso, de sulfato cálcico, que hoy está prácticamente perdida, no tenemos vestigios... Sí, continúo. No tenemos vestigios. Sobre ella se habría dispuesto una policromía muy rica, muy potente, en la cual destacaría muchísimo el contraste entre los rojos, hay dos tipos de rojos, uno de vermellón o cinabrio, y otro un rojo más pardo, casi un ocre rojizo, que sería el del manto, frente al azul egipcio, que es considerado el primer pigmento sintético de la historia. Pues bien, un contraste muy potente. Ya cuando se detectó y confirmó la presencia del azul egipcio, se pudo despejar totalmente cualquier duda acerca de la autenticidad y cronología de la dama. Y en las zonas que corresponderían a los adornos, probablemente metálicos, se han encontrado restos de dos tipos de amarillo, que se complementarían con láminas de oro. Asimismo, un estudio de 2011 nos permitió confirmar que la urna dispuesta en la trasera se habría usado, perdón, que el hueco dispuesto en la trasera se habría empleado como urna funeraria. Bien, ¿cómo nos organizamos en el Museo Arqueológico Nacional para planificar todas las acciones necesarias para garantizar la preservación de los bienes que custodiamos? Nuestro museo es muy grande, es una institución de gran envergadura, tanto respecto a las colecciones como respecto a los espacios. Por ello, necesitamos contar con una estructura planificada, un plan de conservación preventiva. Por supuesto, para nosotros la conservación preventiva tiene un enfoque científico e interdisciplinar y por eso participamos en muchos proyectos de investigación específicos. Pero, dada la envergadura, nuestro plan de conservación está dividido en distintas áreas. En la correspondida protohistoria es donde se inserta un programa de conservación específico y particular dedicado a la Dama de Elche, donde desde 2023 se han implementado dos protocolos. El protocolo de seguimiento y control de indicadores de deterioro y el protocolo de seguimiento y control de sales solubles, que son una de las múltiples aportaciones del grupo de trabajo creado en 2023 en el Ministerio de Cultura, pues con el objetivo, este grupo multidisciplinar se creó con el objetivo de profundizar en el conocimiento y mejorar estrategias de conservación de las tres esculturas ibéricas más destacadas de las colecciones del museo, la Dama de Baza, la Dama de Elche y la Dama oferente del Cerro de los Santos. Pues bien, nuestro grupo de trabajo estructuró su labor en tres etapas muy definidas. Una primera, que fue la recopilación de todos los informes y estudios científicos generados con anterioridad. Una segunda, en la cual se ha llevado a cabo un estudio muy exhaustivo del estado de conservación, registrando con técnicas de imagen muy detalladamente cuál es el estado actual de las esculturas. También, por primera vez, hemos podido localizar con exactitud la ubicación de los restos de pigmento azul egipcio, como pueden ver en la imagen, son unos restos muy puntuales que se encuentran ya solo conservados en la camisa de la Dama. También hemos podido cuantificar por primera vez la presencia de sales solubles, identificar algunos compuestos orgánicos no documentados, concretamente en la Dama de Baza. Y, por supuesto, posteriormente, desarrollar unas acciones enfocadas a la conservación de las obras. Gracias. Bien, para profundizar y controlar el estado de conservación, lo que hacemos es seleccionar unas zonas muy representativas de los distintos tipos de deterioro, que son los llamados indicadores de deterioro, cuya descripción y nomenclatura las hacemos siguiendo el glosario ilustrado de ICOMOS. En la imagen pueden ver parte de los indicadores que se seleccionaron para la Dama de Elche. Y lo que tenemos, fundamentalmente, pueden ver es... Perdón, ¿qué me ha pasado esta diapositiva? Retomo por aquí. Después de este detallado estudio, ¿qué podemos observar en la Dama de Elche? Pues hay un contraste, porque mientras que lo que es la piedra es soporte pétreo de la escultura está cohesionado en su interior, no hay fisuras, no hay fracturas, no hay discontinuidades, sin embargo, lo que es la superficie está gravemente alterada. No son alteraciones recientes, son alteraciones fruto de la influencia de muy distintos factores de deterioro, incluso se remontan a la etapa previa al enterramiento arqueológico. Bien, tenemos una superficie muy alterada que además tiene un elevado riesgo de desprendimiento. Se ha confirmado la presencia de sales en la superficie, sales que tienen muy distintos orígenes, procederían de las tierras y la arena del contexto arqueológico, procederían de la descomposición de esa capa de preparación de sulfato cálcico, incluso pueden proceder de filoncillos de la propia composición de la piedra caliza y en ella tenemos distintas pérdidas. Tenemos sobre todo muchas costras a punto, zonas a punto de desprenderse y lo que vemos son unos fenómenos, bueno, pues unos restos de policromía muy, muy escasos. La policromía es muy lagunar. Tenemos fenómenos como la migración de pigmentos a través de las costras a la superficie y la localización de partículas de oro y de vermellón en la base. Es decir, unos fenómenos que nos están hablando de una superficie muy alterada donde el orden lógico de los estratos de una policromía está muy removilizado y también conserva aún algunos restos cerrosos y de raíces. Nunca se ha sometido a una intervención de limpieza precisamente para evitar el riesgo de pérdida de información o de cualquiera de estos elementos. Bien, para precisar en el estudio de estos deterioros que hemos visto, se seleccionan los indicadores, son zonas representativas de las distintas tipologías de degradación. Nos preocupa especialmente el estado del lateral derecho, donde se concentran todas estas costras o zonas con riesgo de desprendimiento y por eso la selección de indicadores en esta zona está especialmente enfocada a estas zonas tan problemáticas. Una vez que tenemos seleccionados los indicadores de la dama, lo que hacemos es elaborar los protocolos. En uno de los protocolos lo que tratamos de controlar y evaluar es el nivel de sales solubles, que son muy higroscópicas, peligrosas, puesto que sus cambios, si hay cambios de humedad, pueden afectar al material constituyente y otro que es el protocolo de indicadores de deterioro. ¿Qué son los protocolos? Bien, son unas herramientas, son bastante novedosas, son muy útiles, que lo que nos permiten es sistematizar el estudio del estado de conservación de la obra, de forma que podemos evaluar su evolución, no a corto ni a medio, sino a largo plazo. Los podemos resumir como una serie de instrucciones muy precisas, muy concretas, sobre la secuencia, la metodología, los medios técnicos y el personal cualificado necesario para desarrollar los trabajos de forma que también pueda ser reproducible, ejecutable a largo plazo en el futuro por otro equipo de técnicos. En resumen, se trata de hacer unos trabajos comparativos respecto a los registros de los indicadores en el tiempo con una periodicidad establecida. Y finalmente concluir que nuestra principal preocupación en el Departamento de Conservación del Museo es poder garantizar la preservación de esta materialidad de la escultura, es decir, en toda su integridad, procurar evitar la pérdida de información, puesto que sabemos que la superficie de la escultura es portadora de una información arqueológica a la que no podemos acceder con las limitaciones de las técnicas actuales, pero sin duda en el futuro con las técnicas que se desarrollan sí que va a poder ser accesible. Muchas gracias. Gracias.